...máscara de cera, la original que está en el archivo, y esta es una réplica de la máscara de cera y trataron también de replicar la estatura original de Ignacio. Entonces, bueno, como vemos, no era muy alto que lleguemos, entonces... ¡Mena mal ya! Hay mucha esperanza de santidad, ¿verdad? ¡Ay no! ¡Antuja de santo! ¡Multo! ¡Antuja de santo, verdad, oye! ¡No, no, no! ¡No tiene que andar de la santidad! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora, si quieren irnos aquí adentro, les explico un poco lo de aquí adentro, y así salimos porque para siempre está libre la zona de... Bueno, esto es el lugar donde el día se enlace. Después se realizó todo el palacio, en general, como para abrazar esto, ¿no? Este... Digamos que había la intención de proteger y custodir todo, donde empezó la compañía, uno de los sitios más importantes para nosotros. Sí, sí, sí. Sí, claro, claro, por favor. Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro, sí, claro. Igual les platico más o menos... Si alguno también sabe algo más, bienvenido a... Porque aquí entre todos lo vamos por... Bien, les platico. Esta... Esto era el cuarto de San Ignacio, le llaman ahora la Camereta, y es el cuarto donde Ignacio pasó los últimos 14 años, murió precisamente ahí, donde está la placa. Entonces, pues para la compañía es un lugar muy especial, es como el corazón de... Bueno, uno de los corazones, una de las arterias más importantes. La mayoría de elementos son originales, como muchas de las vigas son originales. Les decía un poco que el palacio trató de abrazar la primera construcción. Entonces, ahí les voy a mostrar después unos planos que están... Porque son muy interesantes, porque los pisos del palacio son diferentes, los de este edificio son diferentes a este piso. Entonces, tuvieron que hacer ahí una obra de ingeniería para poder hacerlo coincidir y respetar sobre todo la construcción. Y las, este... Pues, los... La mayoría de los años son originales, no todos algunos han cambiado, pero ellos son originales. Y esto también me fue curioso, porque si dieron cuenta, es uno de los... De los primeros, este, bocetos del escudo. Bueno, que no eran nuestros, ¿no? Que también se formaban, o sea, este... De Sabenito, ¿no? De Sabenito Bernardino, perdón. De Sabenito Bernardino, sí. Entonces, este... Bueno, esto también tenía cal y también lo recuperaron. Este cuadro es un cuadro que es mencionado por Ignacio en varias de sus cartas. Este... Y bueno, parece que se encontraba aquí. Esto es, claro, posterior. Como la... Sí, su muerte. Y bueno, el cuarto, este era precisamente donde estaba aquí junto, habitaba un hermano, que era el que lo atendía. En este pequeño espacio, recibía a la gente. Entonces, este, era como un pequeño, este, comedor también, para, este, compartir. Y este lado, si quieren, ahora vamos para acá. Bueno, ahora pueden ver aquí, a lo mejor pueden entrar así como libremente y ver algunos elementos que son importantes. Como, por ejemplo, la sandalia. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esto me imagino a lo mejor es para originarse? Sí, sí. Esto ha tenido varias modificaciones. La última fue el año pasado. Máscara de cera, la original que está en el archivo. Y esta es una réplica de la máscara de cera. Y trataron también de replicar la estatura original de Ignacio. Entonces, bueno, como vemos, no era muy alto que llegamos, entonces... ¡Mena mal ya! Hay mucha esperanza de santidad, vean. ¡Ay, no! Antura de santo. Antura de santo, ¿verdad, oye? No, no, no. Es muy real. Este... una... Lo que tienes es de fuerza. Sí. 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 ¿Ves? Es como real. Bueno, no es real. Sí. Sí, eso sí. Sí, eso sí. Sí, eso sí. Es muy curioso. Todo este corredorio está pensado también en hacer a la persona que lo visita una parte más o sensibilizar los sentidos para hacerle entender el discernimiento que proponía Ignacio. Entonces, desde esta perspectiva, por ejemplo, nosotros podemos ver que las formas de la realidad se pueden distorsionar. Nosotros podemos ver este ángel, se ve gordo, se ve feo, se ve... Este... Como fuera de los parámetros normales. Ignacio, este piso lo funciona después, pero la propuesta era que a través de caminar desde el discernimiento a la mirada de Dios, a entrar en la mirada de Dios y poder ver la realidad con sus ojos, todas las proporciones que antes eran desordenadas se pueden llegar a este punto. Y este punto, estos son como los ojos de Dios, es el punto perfecto para poder contemplar todo en su justo orden, en sus juntas dimensiones. Si nosotros no tenemos otra realidad desde allí, puede ser que la Bíblica cobra una proporción justa. En cambio, si lo vemos desde otros lados, se ve... Ahí se nota. Está más cercadísimo. En cambio, si sabrá que se está creciendo. Claro. Es de la psicología. Y ja... Ahora, lo menos interesante es que pueden ver que el hilo de Dios está hacia la izquierda. Escribimos la punta del pie hacia el izquierdo. 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 Entonces, bueno... Escribimos la punta del pie hacia el izquierdo. Escribimos la punta del pie hacia el izquierdo. Escribimos la punta del pie hacia el izquierdo.